La Agencia Espacial Europea difundió la primera imagen tomada por el módulo Filae de la sonda Rosetta tras el aterrizaje de ayer que confirma que está estable. El objetivo de la misión es realizar mediciones para ampliar el conocimiento sobre la formación del astro y la del sistema solar. Y los investigadores también esperan obtener datos sobre el origen de la vida a través de moléculas orgánicas. En la fotografía panorámica, compuesta por dos imágenes, se puede ver que el módulo Filae se encuentra a salvo sobre la superficie del cometa, según confirmaron los integrantes de la Agencia Espacial Europea. Gracias por ver el video.